Ante la presencia de militantes del Partido Revolucionario Institucional, en las instalaciones donde se están realizando el cómputo de votos por el Distrito 11 de Santiago Pinotepa Nacional, el presidente estatal del PRD, Rey Morales Sánchez, aseguró que esas acciones son para ejercer presión al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Rey Morales Sánchez detalló que no permitirán que se den actos de violencia impulsados por el PRI, tal como sucedió en Pinotepa Nacional, donde con galones de gasolina amenazaron con quemar las boletas electorales. El presidente estatal señaló que los elementos de la policía estatal no debieron dar paso a los PRIistas, ya que el acceso debe ser restringido, y denunció que no existen las medidas necesarias de seguridad en dichas instalaciones. La petición del PRD en estos momentos es al gobierno del Estado, a seguridad pública, que resguarde este edificio y que el cómputo distrital concluya. Al Instituto Estatal Electoral también le solicito que crea las condiciones pertinentes para que este cómputo distrital concluya tal como debe ser y no se siga orientando la ley por parte del PRI. Con imágenes de Joaquín Ríos Piz, se informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.